¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me animó a hacer música, pero desde luego su mundo es algo a lo que yo creo que nadie ha podido acercarse. ¡Suscríbete al canal! Es un fabricante de personajes, quien en la historia del pop reciente puede presumir de ser fabricante de tantos retratos costumbristas y de tantos personajes.